Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de Isaac Sumer Star de verano, estrella de verano Es una carta que vale 145 mil monedas en el momento que estoy grabando esto, es día domingo 4 partidos jugué con él en primera división, 8 goles, 2 asistencias, niveles de esfuerzo de la carta elevado, bajo, altura 1.92, pie prefiero derecho 4 skills, 5 de pie débil, bastante bien, si que tenga 5 de pie débil, también 4 de skills De una vez menciono que esta carta es especial, porque tiene un tipo de cuerpo High and Lean Que solo hay, creo que son 4 cartas con ese tipo de cuerpo en la delantera Y que se sienten de esta forma, es un tipo de jugador, yo me atrevería a decir, distinto Voy a hablar más adelante ya de eso, pero os quiero dejar de entender que es una carta distinta al resto, es un delantero muy distinto Yo creo que sé que muchos ya lo han probado, porque pues tuvo su carta TOTS gratis en objetivos Así que yo sé que muchos lo han probado, este evidentemente es mejor que el TOTS, es una carta mejorada Y les anticipo de una vez que si se siente la mejor en comparación a la carta TOTS y a sus otras versiones de este mismo jugador Pero bueno, vamos a seguir hablando de las stats, voy a mencionar un poco por encima El ritmo bastante bien honestamente, 97 de sprint y 95 de aceleración ya son ritmos muy brutales Aparte que tiene una zancada bastante larga, así que muy completo, si se siente ese ritmo Tiro brutal, la verdad, exceptuando el tiro largo que es de 87, todo lo demás del tiro que es prácticamente definiciones dentro del área Son espectaculares Pase, el pase largo es por ahí un poco bajo honestamente El pase corto lo denominaría como bueno Regate Esto es lo que les quería mencionar de la carta, es una carta que mide 1.92 Tiene una agilidad de 97 Balance de 89 Reacciones de 90 Control de valor de 98 Regate de 95 Compostura de 94 Tiene unas stats de regate espectaculares para la estatura de esta carta Se mueve brutal la carta Para la estatura que tiene se mueve brutal, que da miedo Aparte, va acompañado de una fuerza de 96 Esa es la que encontramos en el físico O sea, es una carta alta Súper fuerte Y que se mueve, que da gusto O sea, esas son cosas difíciles de encontrar en una misma carta Y súmale a eso que salta 92 Y cabecea 99 O sea, por arriba es una seguridad total Total O sea, es una carta físicamente perfecta Y a eso, aunque su físico es perfecto También tiene una movilidad excelsa Energía 93 es suficiente también para la carta Y agresividad 83 Rasgo del jugador Regateador Velos Y tiro con pie exterior Y pues bueno, una vez mencionado esto Para entrar más a fondo con la carta Le voy a meter aquí dos clips Y vamos a continuar hablando de la carta más a fondo Ya aquí en la parte de los clips Vamos a hablar un poco más de este Isaac Es una carta bastante interesante Yo sé que muchos puede que hayan probado alguna otra versión de este Isaac Pero aún así voy a destacar bastantes puntos de este jugador Porque es una carta muy diferente al resto No hay tantas cartas similares a este Isaac Vamos a empezar por las desventajas que son pocas Una muy importante, la verdad, son los links Es muy difícil de linkear esta carta con links verdes Es prácticamente, exclusivamente la recomiendo para la gente que tenga Full Ligas Santander Y así lo digo Exclusivamente para la gente que tenga Full Ligas Santander O que tengan otro delantero Que no requiera links de la Ligas Santander Que no requiera links verdes Porque si tienen que modificar algo para meter a este Isaac No se los recomiendo porque las cartas que hay para acompañarlos son bastante malas Y ya van a ver adelante Después, otra desventaja son los pases largos Honestamente los pases largos son muy imprecisos Es muy fácil equivocarte Me falló bastantes pases largos Con el triángulo o la Y en Xbox Es muy fácil fallarlos Los dan muy imprecisos Van muy largos, muy cortos Van mal Van mal Así como debe ser El pase corto es bueno Es regular, la verdad Es un pase corto regular Para un delantero está muy bien Así que recomiendo eso sí Usar siempre el pase corto con este Isaac El pase de A El pase de X En play Y pues otro punto que quiero destacar Es el tiro largo El tiro largo no me gustó mucho La verdad los tiros largos Suelen irse siempre fuera de la portería Le falta en esas tasas de tiro largo Un poquito más yo creo De precisión Al momento de tirarlos Es un delantero de área Así lo veo yo Y ahora viene lo bueno Delantero de área Delantero dentro de área Es una bestia auténticamente El ritmo Para las contras Es brutal Realmente tiene una zancada Muy grande Es una carta muy alta Acelera muy rápido Y es muy fácil Quitarte Centrales con las corridas Simplemente adelantando el balón Puedes irte de los centrales Al menos que sean Unos laterales de centrales Que tengan mucho ritmo O algo Pero es una ventaja Muy grande Para las contras Sobre todo Luego la definición Dentro del área Es espectacular Aunado a sus 5 De pie débil Que es una ventaja también Poder definir Con cualquier pierna Y es algo Muy natural Esta carta Es una carta Que yo noto Los 5 de pie débil Auténticos Hay cartas Que aunque tengan 5 de pie débil Siempre se inclinan Más por una pierna Este Isaac no Con las dos piernas Puedes manejar el balón Igual Y con las dos Puedes definir Igual de bien Así que es un plus Bastante bueno Y las definiciones Dentro del área Siempre son brutales Son fuertes Son tiros potentes Bien colocados Pegados a los postes Muy difíciles Para los porteros Así que van a ser Muchos goles Es una máquina De anotar goles No es una máquina De hacer jugadas Hay que entenderlo Es una máquina De hacer goles De definir Así yo denominé Yo a este Isaac Es un matador Porque aparte El posicionamiento Es muy bueno Si tú a veces Batallas para encontrar A tus delanteros Este Isaac Te puede ayudar Porque el posicionamiento Que tiene Es bastante bueno Honestamente Siempre se coloca Entre las líneas De los centrales Para tratar de buscar Un espacio Y tratar de definir O ser una opción De pase De la muerte O lo que sea Pero estar ahí En el momento Para que sea Una opción más Me gustó Que siempre Cuando atacaba En cualquier momento Lo encontraba Y pase sencillo Sin hacer mucha cosa Y lo encontraba En buenas posiciones Así que eso Me agradó bastante Aparte tiene El juego aéreo Que si centras O algo Te gusta centrar Y eso Es muy bueno El juego aéreo Es una carta muy alta Define muy bien De cabeza Gana bastantes balones Es muy fácil Competir de cabeza Con esta carta También Aparte de esto Tiene el triplete Que yo mencioné Que ya mencioné El primero Que es el juego aéreo Luego el segundo Es la movilidad Que es muy buena Para hacer una carta De este tipo Tan alta Es muy buena Créanme gente Es una movilidad Muy buena Si tienes problemas De conexión Esta carta No vas a sentirla Para nada tosca Se gira Brutalmente bien El regalo El regalo El regalo Es muy bueno Realmente es una carta Que tiene una movilidad Excelente Luego la fuerza Es una carta Delgada Se ve delgado En game Pero aguanta el balón Como loco O sea Tiene una fuerza Para aguantar el balón A veces iba cuerpo a cuerpo Contra los centrales Y no le podían quitar El balón Aguanta el balón Brutalmente bien Es un triplete Súper difícil De conseguir En FIFA Que es fuerza De movilidad Y juego a ver En la misma carta O sea Es muy complicado Aparte que sea rápido Porque también Tiene buen ritmo Este Isaac Esto me hace a mi Que le pongo 9.5 de calificación No le pongo más Honestamente Porque Yo entiendo Que no es una carta Que está del todo En el meta Sobre todo Por los links Que son muy malos Y el tiro largo O sea Si hay delanteros Evidentemente Que son dieces Mbappé Tots Bueno Totti O Tots Ronaldo Totti O el que salió El Sumer Stars Este Si hay cartas Un poquito mejores Pero que te marcan Más diferencias Sobre todo Pero es que esta carta Como delantero centro O sea Delantero de área Es espectacular Fuera del área Ya afloja un poco más Por el tema Sobre todo del pase Que no es muy bueno Aparte no tiene 5 skills Por normal Los delanteros Que juegan bien botados Tienen 5 skills Entonces Por ese aspecto Este Isaac Es más delantero clavado Ritmo 9.7 Está muy cerca del 10 La verdad Le falta un poquito 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 Pero Cosita de nada Yo le recomendaría Usar con halcón Para subirle un poquito Más el ritmo Y un poquito Más ahí Ciertas Estas que le faltan Poquito Nada más Tiro Le pondría 9.5 Por el tiro largo Para mi le falta Tiro largo Pase 8 Lo penalizo mucho Por el pase largo Es bastante malo Regate 9.5 Es un regate Pues bastante bueno Honestamente Para la estatura Me sorprende bastante Posiblemente A otra carta Que no tuviera Esta estatura Y tanta fuerza Con este mismo Regate Le pondría un 9 Pero esta carta Es que me sorprende El regate Para el tipo de carta Que es Luego defensa Pues no aplica Y físico Le pongo un 9 Porque es una carta Muy fuerte La estamina Es suficiente Y cabecea muy bien Pero la fuerza Me parece algo Es una fuerza distinta No sé cómo explicarlo Es No es el típico Jugador fuerte Que tú vas a llegar A empujar al central Y lo vas a desplazar Lo vas a sacar volando No es el caso Es una carta Que más bien Tiene un aguante corporal Muy grande O sea Cuando a ti te meten el cuerpo Es casi imposible Que te tumben Que te quiten el balón Pero tú Cuando tú lo vas a meter No sientes esa contundencia Que sientes con algunos Otros jugadores Como Lukaku O Harry Kane Por ejemplo Es diferente Este tipo de fuerza Es un poquito Como Como más para proteger El balón Más al estilo Cuando tú tienes el balón Que para ir a atacar A los centrales O lo que sea Calidad precio 10 Porque me parece Que por 150.000 Un delantero de esta calidad Está muy barato Yo sé que está También por ese precio Porque muchos tienen El Tots Que ya es muy bueno El Tots de esta Isaac Pero si pueden Proverse de sumergir Honestamente es muy bueno Links bastante malos Este es un punto Muy malo De Isaac Porto Podría ser una opción Larsson Pero no recomendaría Ninguna esas cartas Honestamente Si usas Liga Santander Pues ahí si cambia la cosa Me puedes meter Una alternativa Que está por esas monedas Que es lo mejorcito Que encontré Es este Morales Yo sigo prefiriendo a Isaac Tiene mejor tiro Me parece un poquito Liga Santander Para que tenga facilidad De linkearlo Si no Y es una carta Bastante buena Que me sorprende Bastante Y pues Esta es mi opinión De la carta Gente Así que los invito A que dejen su like Comenten Que no se parecieron Más videos No olvides En Twitter Instagram Y Twitch Que están en la descripción También si les provees Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Al canal Dejes tu like Y compartas Para llegar A más gente Y si ustedes han probado Isaacs Díganme en los comentarios Que les pareció Y los invito A que vean Mis reviews Que subí Esta semana Son reviews De prácticamente La mayoría De los jugadores Humber Stars Exceptuando Ronaldo Messi Y los inalcanzables Por decirlo así Pero todos los que Están en mis posibilidades Estoy tratando De traerles review Para pues Que ustedes Se den idea De las cartas Y cuáles pueden fichar Cuáles no Y que ustedes No tengan Esa necesidad De probar todas Y perder tiempo Y que vayan Directo a una carta Así que bueno gente Hasta el video de hoy Y hasta Chau Chau